Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Césare y les doy la bienvenida a esta segunda emisión de resumen semanal de noticias, el noticiero de la Universidad Nacional de Avellaneda. En este episodio contaremos con las actividades más importantes que se desarrollaron durante la semana pasada en la universidad. También tendremos una entrevista en primera persona a la licenciada Liliana Elsebud, que es la quien se encarga de coordinar la Secretaría de Extensión Universitaria de UNDAV. También compartiremos con ustedes un informe especial sobre la tecnicatura en dirección de orquestas y coros infantiles y juveniles. Y por último, compartiremos todo lo referente a las actividades que se desarrollarán durante esta semana en UNDAV. Vamos entonces. Vamos entonces a compartir las actividades más importantes que pasaron esta semana en UNDAV. Cine Argentino en la Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV. El miércoles 16 de agosto, junto a la Fundación Directores Argentinos Cinematográficos por la Cultura y las Artes Audiovisuales, se proyectó en la Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV la película argentina Gilda, No me arrepiento de este amor, dirigida por Lorena Muñoz. Mauro Bricio presentó el libro Face News en la UNDAV. Toda noticia es falsa hasta que se demuestra lo contrario. Es el título del nuevo trabajo de Mauro Bricio, que parte de la premisa de que el periodismo murió cuando los periodistas dejaron de escribir para sus lectores y empezaron a hacerlo para sus jefes. Presentación de la Orquesta Típica Santiagueña en la UNDAV. En conmemoración del Día Internacional del Folclore, se presentó el 22 de agosto en el Auditorio Héroes y Heroínas de Malvinas de la Sede España, la Orquesta Típica Santiagueña, una agrupación compuesta por siete músicos y una vocalista que recrea la música popular de Santiago del Estero, en particular por la recopilación que hiciera de la misma Andrés Chazarreta. Primer encuentro informativo del programa Estudiantes en Red Tutorías entre Pares. Estudiantes de diversas carreras, de la que compartieron distintas situaciones vinculadas a la vida universitaria y sus expectativas con el ingreso al programa. Inauguración del Espacio Progresar UNDAV. Se llevó a cabo el acto de inauguración del Espacio Progresar UNDAV en la Biblioteca de la Sede Piñeiro de la Universidad y tiene como objetivo fortalecer, consolidar y acompañar las trayectorias educativas de los becarios del programa Progresar del Ministerio de Educación de la Nación. En este segundo bloque vamos a compartir una entrevista en primera persona a Liliana Elsegut, quien está a cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda y que dentro de lo que nos cuenta nos habla fundamentalmente de la importancia de la curricularización de la extensión universitaria. Vamos al informe. Hablamos de incluir en la currícula de las carreras de las universidades la dimensión de la extensión universitaria, que es una misión sustantiva de la Universidad Argentina. Es incorporar a la extensión universitaria en la formación de todas y todos los estudiantes de la universidad. Es incorporar en la currícula, como decía antes, de las carreras esta dimensión que es importante en términos de conocer desde los proyectos de extensión universitaria a las organizaciones, al pueblo organizado, a problematizar la realidad en conjunto, en diálogo con estas organizaciones y con nuestro territorio del que somos parte y creemos que, así como la docencia, la investigación, la extensión tiene un gran aporte a la hora de formar a los futuros profesionales. En nuestro caso, en la Universidad de Avellaneda, hubo una decisión política en cabeza, por supuesto, de nuestro rector, el ingeniero Jorge Calzoni, de que la extensión universitaria era una misión y un conjunto de acciones y de fundamentos teóricos para estas acciones que debían, por ello, ser incluidas en las currículas. Es un área de conocimiento transversal que se llama trabajo social comunitario y allí van construyendo, como nosotros nos gusta llamar, al interior de un colectivo de enseñanza-aprendizaje, vamos construyendo conocimiento junto a las organizaciones del territorio. Creemos que los estudiantes y las estudiantes de nuestras universidades deben transitar estos espacios curriculares porque también creemos que la Universidad del Estado, la Universidad Pública, tiene que hacer el aporte desde la perspectiva profesional a la solución de estos problemas. Pero no se puede pensar solamente resolver los problemas desde el punto de vista teórico. Hay que conocer esa realidad, hay que habitar esa realidad, hay que vivir esa realidad, relacionarnos con esa realidad, con ese cotidiano que sucede afuera de estas paredes de la universidad. Hacer universidad en el territorio, hacer universidad con los problemas reales. Y no la universidad yendo a solucionar de manera iluminista los problemas de esa realidad, sino colaborar en la construcción de conocimiento junto a las organizaciones para resolver esos problemas. Porque también consideramos que en el territorio, en nuestros territorios donde habitamos, hay organizaciones y esas organizaciones tienen conocimientos, tienen saberes construidos durante mucho tiempo y que desde algún punto de vista pueden ser inacabados. Y nosotros tenemos otros conocimientos teóricos, formales. Y esos dos tipos de conocimiento pueden entrar en un diálogo, deben entrar en un diálogo, mejor dicho. Y en ese diálogo hacer una síntesis que produzca un conocimiento nuevo, que permita enfrentar esos problemas de una manera distinta. Muy bien, ahora en este tercer bloque compartiremos un informe especial sobre la Tecnicatura en Dirección de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles. Del mismo participaron alumnos, docentes, el director de la carrera, Claudio Spector, y la Orquesta de la Escuela Secundaria Técnica de la UNDAP. Vamos a compartir las imágenes. Hoy van a pasar 17 directores y directoras para tocar las diferentes piezas que ustedes tienen en su preparatoria. Esta Tecnicatura nació por una necesidad que fue la de formar a directores de orquestas y de coros cuando desde el Ministerio de Educación de la Nación empezó a desarrollarse muy fuertemente los proyectos de orquestas infantiles y juveniles. Entonces desde la UNDAP se tomó esta necesidad y armamos esta Tecnicatura que tiene la originalidad de ser una Tecnicatura de Dirección Musical y en esta modalidad a distancia. Lo de la cursada está bueno, la parte virtual, porque aparte de ser virtual es asincrónica. Entonces eso también te da la posibilidad de que no es que tenés que estar puntualmente en un determinado horario, por ejemplo, salvo alguna reunión puntual que se ponga, pero muy esporádicamente, pero si no se abre la clase virtual y uno tiene una semana para realizar el trabajo. Los exámenes son presenciales, por suerte, porque también la virtualidad va haciendo que es muy necesario tener encuentros también presenciales, fundamentalmente cuando hay que dirigir, porque es una carrera de dirección, por lo tanto esa instancia es imprescindible. Para nosotros resultó ser una posibilidad que los alumnos y las alumnas agradecen muchísimo porque de otra manera muchas de las ciudades de los pueblos de nuestro país no tendrían la posibilidad de formarse. Y tenemos la necesidad de que los chicos y las chicas que forman parte de las orquestas infantiles y de los coros infantiles y juveniles tengan la mejor formación y por eso fortificar la formación musical de los directores y directoras, bueno, es una posibilidad que se da gracias a esta creación en la Universidad de Avillanera. Las orquestas infantiles y juveniles vinieron a trastocar determinadas cuestiones que estaban insertas en la tradición musical y en la tradición de la enseñanza musical. Una de las cuestiones fundamentales que nosotros creemos es esta cuestión de la enseñanza colectiva. Nosotros no llamamos simplemente para tocar un instrumento, sino llamamos para tocar un instrumento con otros y con otras. Y entonces esta posibilidad dio vuelta toda esta cuestión del uno a uno que tenía la educación musical en general. Gracias a las orquestas infantiles y juveniles, instrumentos que tradicionalmente parecían que eran solo para varones, ahora muchísimas chicas los están haciendo. La función del director de la orquesta es transmitir música a las personas que están tocando y ser ese nexo entre el público y los músicos. Por un lado, que los chicos y las chicas puedan disfrutar de la música compartida y a la vez también, muchas veces se hace de nexo porque a veces están nerviosos y nerviosas por el público y uno hace como de nexo entre público y músicos. Entonces la idea es eso, generar un espacio de disfrute, de pertenencia, donde también se puedan crear los solidarios y un poco el que conduce eso es el director, no la directora. La voz es fundamental siempre para la formación, tanto del director como el de niño o niña que está estudiando un instrumento. Porque uno afina nuestro medio de afinación con la voz. Entonces si uno desafina cantando, es muy probable que eso pase al instrumento. Entonces la formación vocal es fundamental tanto para directores como también para los mismos músicos. Y el batimento, lo que se marca con las manos, vos vas marcando no solamente los pulsos, la música, sino que también podés marcar matices, si algo querés que suene más suave, algo que suene más fuerte. El director es el que une. Si no estuviera el director, cada uno tocaría como quisiera. Entonces el que reúne a toda la orquesta es el director y que va marcando esas cosas. Los matices, expresividad, carácter, tempo y demás. Solo necesitan el tempo en que lo van a tocar y si eso es más ligado o más cortadito, más suave o más fuerte, eso es lo que marcamos. Les invito a que vengan y que aprovechen esta tecnicatura mientras esté, que aprovechen. No le diría que lo haga, que lo estudie, que la estudie y a la vez si puede, que si tiene interés por algún instrumento, por cantar, que lo vaya haciendo en paralelo. También tenemos ofertas de otros países latinoamericanos que les interesó que nosotros podamos vincularlos con nuestra carrera. Y después es que no solamente están ingresando directores que provienen de las orquestas, sino muchos que quieren formar parte de los colectivos de orquestas infantiles y juveniles, pero que también de otros colectivos. O sea que se está, digamos, armando casi, sin habernos puesto ese objetivo, un colectivo que tiende a la democratización de la educación musical y este modelo que es, como lo dije anteriormente, un modelo que nosotros jerarquizamos mucho, que es hacer música colectivamente. Y bueno, para terminar este cuarto y último bloque, vamos a informarles las actividades más destacadas que quedan para este final de agosto. Vamos a verlas. El miércoles 30 de agosto a las 18 horas se presentará el libro Falacias Libertarias de Guido Agostinelli en el auditorio de la sede Piñeiro, situa en Mario Bravo, 1460 Avellaneda. El evento contará con la presencia especial de Carlos Maslatón, Anabella Lucardi, Jorge Calzoni y Santiago Fraschina. El jueves 31 de agosto a las 18 horas se estrenará el documental De la resistencia a la existencia, tiempo argentino, en sede España, cita en España 350 Avellaneda. La presentación es organizada por la Asociación de Graduados de la UNDAB y el Centro de Estudiantes de Cultura, Arte y Comunicación y Somos UNDAB. También se mantiene la muestra fotográfica 40 años de democracia en sede España, cita en España 350, la cual fue inaugurada por el vicerector, el bioquímico Ricardo Serra y el secretario de Cultura y Producciones Audiovisuales, Magíster Rodolfo Amawi, el pasado viernes junto a representantes de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Permanece abierto hasta el 9 de octubre el concurso literario Jóvenes para Jóvenes, organizado por UNDAB Ediciones. Pueden ver las bases y condiciones del concurso ingresando en ediciones.undab.edu.ar El concurso es organizado por UNDAB Ediciones y la Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos y las esperamos la semana que viene para compartir un nuevo resumen semanal de noticias. Chau, nos vemos. Chau. Chau. Gracias por ver el video.